El espectáculo internacional Illusion on Ice, una de las atracciones que incluye el boleto de entrada a la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2024, invita a visitar la isla de Elementum, donde los espectadores recorrerán el territorio para conocer los secretos que llevan escondidos millones de años en otra dimensión, donde los elementos son los pilares vitales de las criaturas que habitan esta isla. Esta atracción, que es gratuita para las personas con discapacidad, reúne a artistas de 14 países, entre ellos Francia, España, Ucrania, Estados Unidos, México, Canadá, Alemania, entre otros. En esta ocasión, el público será testigo de una aventura donde los elementos del agua, tierra, aire y fuego llevarán a todos a una dimensión con secretos ocultos durante millones de años. Con su destreza y talento, transformarán la pista de hielo en un escenario mágico donde la música, luces, sonido y danza se combinarán. Las presentaciones son en los siguientes horarios, de lunes a miércoles a las 20 horas, jueves a sábado 18 y 20 horas, domingos 16, 18 y 20 horas. Además de este espectáculo, los asistentes a la feria pueden disfrutar del bie de cirque, juegos mecánicos, una variada oferta gastronómica, espectáculos en vivo, así como un ambiente festivo y familiar con eventos y atracciones de primer nivel. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.